Ya que estamos, hacemos un unboxing de una balancinera. Qué bueno esto. Esta es una balancinera, voy a hacer la comparación con un equipo de gimnasio. Supongamos que esos dados rojos son mis dos brazos, que también justo tienen antebrazo rojo, y están siempre separados a una distancia fija. Veamos cómo acá el auto tiene el freno en el medio, es decir, tenemos el mismo porcentaje de freno entre ambos ejes. Y entonces yo lo bajo parejo, se ejerce la misma fuerza sobre los dos brazos. Yo mantengo la distancia entre los puños y lo desplazo, y fíjense cómo me resulta mucho más sencillo bajarlo con el brazo izquierdo. Esto si alguno entrena lo debe saber, ya que tiene que poner los brazos a la misma distancia. Y fíjense acá. Este mismo fenómeno sucede en la balancinera del auto de carrera cuando la vamos seteando. Generamos más fuerza a una bomba o a la otra. Guía práctica en School of Racing. Estas perillas, que para gran parte del público son como mágicas, en realidad son una gran herramienta para el piloto, que desde su lugar de trabajo, desde la utaca, le permiten calibrar el balance de frenos entre el tren trasero y el delantero. Si bien los equipos preparan los autos al detalle antes de salir a pista, lo que sucede es que el auto se va gastando, o las circunstancias tanto del propio vehículo como de la pista van cambiando. Esto hace que el piloto necesite herramientas que estén a su alcance y que le permitan setear, calibrar el vehículo para ir adaptándolo a sus necesidades. De alguna manera, estas perillas son la herramienta que el piloto utiliza para ir regulando el balance de frenos. Básicamente, esta perilla es la herramienta para que el piloto calibre la balancinera. A través de este cable, que está unido de manera solidaria al eje central de la balancinera, lo que vamos a hacer es mover una rótula, que no se ve pero está acá adentro, hacia la derecha o hacia la izquierda, y con esto vamos a estar logrando que la fuerza que el piloto hace a través del pedal con su pie derecho o con su pie izquierdo, se transmita en mayor o menor medida a cualquiera de las dos bombas. Recordemos que una de las bombas es la que activa el circuito de frenos delantero y la otra es la que activa el circuito de frenos traseros. Dicho esto, movemos la rótula central y le generamos más fuerza hacia la bomba de frenos que va a comandar el circuito delantero o hacia la que comanda el circuito trasero. ¿Por qué buscamos esto? Porque un auto que tiene el freno mal balanceado, es decir, un auto que frena mal, es lento en el tiempo de vueltas. Es decir, si tenemos mucho freno atrás, el auto empieza a cruzarse en los ingresos a la curva. Si tenemos mucho freno adelante, por ahí es subirante, es decir, va de trompa. Y muchos fenómenos físicos más que ocurren a raíz de que el freno del auto está mal seteado. Diferencias entre las perillas. El clásico, el universal, si se quiere, perilla redonda, 6 trabas, 360 dividido 6, 6 trabas cada 60 grados. Una versión tradicional del automovilismo americano y europeo y en este caso un regulador colino desarrollado exclusivamente por y para preparadores de turismo carretera, pero que aplica a distintas disciplinas, con una regla y con la perilla, súper liviana y con trabas cada 180 grados. Esto hace que el piloto no tenga tantos puntos intermedios y que cada set que le damos es más drástico en el funcionamiento del auto. La regla sirve para que cuando el auto vuelva a boxeo después de la competencia o después de cualquier salida a pista, el ingeniero y el equipo en general puedan tener noción de cuánto tuvo que tocar el piloto durante la carrera, durante la salida a pista. Gracias. 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 Gracias.